¡Ay! Pues ya estamos de vuelta hoy con pura chava guapa que nos visita de Latin Fusion. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay! Ahí se nota el entusiasmo, las ganas. Señora, si usted no sabe bailar o sí sabe y le encanta, esta es una muy buena rutina de ejercicio para realizarla en casa. Así que ponga atención a lo que nos van a enseñar hoy las chicas, porque vienen puras mujeres. Oye, ¿viste la diferencia del grito cuando vienen hombres todos? ¡Ah, sí! Y hoy vienen puras mujeres, ¿cómo es Latin Fusion? Además, así de ¡uh! Oigan, no, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces nos van a poner a quemar calorías con algo especial, ¿verdad? Sí, algo especial, algo mexicano, típico. Ok, nos van a cantar tres canciones, nos van a bailar tres canciones mexicanas. ¿Tú insistes con que cante? Yo quiero de canto, yo lo veo como grupo que quieren. Las vamos a lanzar de cantantes, ¿qué te parece? Las Spice Girls. Sí, exacto. Ahí están, perfecto, claro. Oye, ¿qué canciones son las que traen el día de hoy? Traemos el María Chiloco, el Sinaloense, y la de Mujer Latina, de Talía. Órale, no me imagino los pasos que van a implementar ahorita para esta rutina, pero... Yo no me imagino, María Chiloco. Sí, ajá. Pero ya quiero verlas, ¿eh? Ahorita, sí, Clarito, ¿vas a pasar conmigo, Clarito? Sí, George, ¿vas a venir a bailar, por favor? Venga, ellas son Latin Fusion, señoras y señores. Y bailan así. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Sale? ¡Vámonos, vámonos! Te invitamos que desde casita bailen con nosotros. ¡Vamos! ¡De cena volto, vengo, dicen que la cien en el rio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que le he chido y se para! ¡Si le se mete el sombrero ya vi lo como repara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! Ay, mamá, por Dios, por Dios que al borrarlo vengo Que me sigan a la bambora, que me toquen el dedito Eso es el niño perdido, y por último es bonito Pa' que vean cómo le brinco Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Vamos, chicas, arriba, desde casita, baila con nosotros Vámonos, esto es Latin Push Show Vamos, vamos Y ahora al frente Ay, guíralo Lateral Vámonos Ay, guíralo Y nos vamos Vámonos 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 Ahora sí Vamos a bailar Dale Vamos, chicos Vámonos 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 Eso, ahora escucha. Mambo. Gira, gira, gira. Eso. Muy bien. Eso. Giren, giren, giren. Y aquí. El manechiloco quiere bailar. ¡Ata! ¡Eso! ¡Guau! ¿Qué pasa, Olga Zana? Ven para acá. Ven para acá. A ver, el pasito básico nomás quiero saberlo. ¿Cuál? ¿El del manechiloco? Sí. El manechiloco quiere bailar. El manechiloco quiere bailar. Sí, muere. Sí, muere. Pero aquí va que los hombres también bailamos. Por supuesto. Muchísimas gracias, chicas, por estar el día de hoy. Y aquí Latin Fusion con nosotros. Y mi querido George, ¿tiene información para ustedes, señoras y señores? No se pierdan la mejor información de los espectáculos porque Alicia Machado se le va con todo a Gloria Trevi y le dice expresidiaria. Les cuento más adelante por qué. Sí, ya, ya, ya. Qué horror, qué horror. ¿Por qué se pelea? Qué necesidad.